Y andaba con otro güey, y yo lloraba al otro lado así, oía a todos les madres, ¡ay no mames! Eric Rubin pide pruebas de ADN a Andrea Legarreta y ver si Nina es su hija. Ir a ocasionarle un daño, yo siento que un matrimonio no se disuelve, no se rompe por un chisme, ¿no? Más, sí, más melancólico, más depre, así, recién divorciado, ¿no? Si anteriormente no habían tomado la decisión de separarse, parece que ahora sí lo harán. El divorcio se avecina, después de que se hizo público el nombre del presunto alto ejecutivo, con el que se afirma que Andrea Legarreta mantiene una relación extramarital. Se comenta que Eric Rubin está considerando seriamente la opción del divorcio. Después de que Annette Cuburo intervino para reavivar su enemistad con Andrea Legarreta, parece que Eric Rubin también se vio involucrado en esta polémica. Cabe recordar que a principios del 2023.